hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a este lunes de luna con roger cardo estamos aquí transmitiendo para aretusa craft como cada semana ya saben que pues bueno nuestros vídeos están aquí en la página de facebook y también los tenemos en instagram con todas nuestras promociones productos etcétera etcétera también abrimos un canal en youtube donde se quedan guardados los vídeos en caso de que ustedes quieran este consultarlos y compartirlos dejamos también la dirección aquí en la página y si no pues búsquenos directamente en youtube en instagram o en facebook como aretusa craft y ahí nos pueden encontrar fácilmente también les quería comentar que estamos abriendo el cómo se llama cursos en los últimos cursos del año que son los de tarot y de maquia griega entonces ojalá y a ustedes les interese pueden pedirnos informes ya saben que nuestros teléfonos los dejamos aquí en la descripción del vídeo está nuestro whatsapp que empieza con 56 bueno vemos quién se conecta por ahí y si no vamos haciendo nuestro recorrido como cada semana de casa por casa para conocer qué nos depara esta semana así tener un pequeño consejo y pues si ustedes van entrando o ven este vídeo ya saben que pueden levantar la manita o escribirme para este para leer sus mensajes o dedicarles alguna parte de la lectura bueno entonces también recuerden escríbanos directamente al whatsapp que es el 56 33 82 80 3 32 va de nuevo 56 33 82 80 32 yo o cualquiera de nuestros colaboradores le pueden escribir para resolver cualquiera de sus dudas preguntar algún informe etcétera etcétera bueno entonces vamos a empezar con nuestra lectura si están listos vamos a ver para la casa de aries esta semana qué es lo que tenemos con ustedes para aries esta semana vemos que ok mira un momento importante como de mucho empuje donde al parecer las semanas pasadas tuviste como algún tiempo para repensar las cosas empezar a reestructurar sobre todo frenar muchas iniciativas que se te estaban saliendo de las manos por algún comentario para lo mejor alguna intervención que a ti no te gustó entonces reaccionaste de una manera un tanto este poco mental y muy visceral entonces has estado pensando las cosas y me da la impresión de que ahorita pues bueno es como un momento donde tú quieres empezar lo estás haciendo planes como para cambiar las cosas ahora desde el lado tal vez profesional de un lado un poco más intelectual o al menos que tenga que ver con esta estructura que nos nos puede dar este el trabajo la profesión etcétera etcétera como lo que me lo que me llama mucho la atención es que aunque tú tienes ya intenciones de hacer cosas nuevas como que hay algo que no te parece tan claro sobre todo con esta claridad emocional aunque el panorama este intelectual o profesional está este mejorando o al menos estás tratando de reestructurarlo algo en tus emociones todavía queda como este como insatisfecho presta mucha atención a esto porque más bien esa inquietud o esa inestabilidad que tú tienes como de no sentir seguro con las personas que tú estás hablando o aquellos que están alrededor tuyo si es que tú tienes un socio o tienes alguna persona que está haciendo labor contigo pues bueno en este caso es un momento de este si poner atención como este tema de la intuición con la relación a estas personas pero también que te des cuenta que el ambiente ahorita en este momento es como un tanto complicado no hay certeza no solamente con estas personas sino en este caso en el mercado o con la el ramo en el que tú estás dedicando te hay como mucha incertidumbre entonces por eso también está afectando tu criterio y sentirte algo inestable importante es apostar por el tema intelectual si a poner atención donde tu corazón nada te está hablando pero tratar de dar soluciones o tratar de abrir caminos desde un lado más asertivo sobre todo mental buenas planeaciones hablar con certeza no antes de reaccionar este seguir con esta idea que tú traías de este balancear las cosas pero ya no quedarte callado sino tomar acciones y pero acciones inteligentes sale esto es para los chicos de Aries espero que les haya gustado por ahí vemos que se está uniendo Andy Jiménez Marce cómo estás Jenny hola cómo estás bienvenido de Libra no todavía no ha pasado por mucha atención apenas vamos para allá vamos ahora con Tauro para los chicos de Tauro esta semana tus cartas vamos a ver de qué nos hablan ok bueno Tauro creo que hubo un momento complicado en el pasado donde hubo como alguna especie de bueno no pérdida sino de inestabilidad en el dinero o sobre todo algún gasto que tuviste que hacer o que no llegó a ti o sea como si te hubieran frenado un pago te hubieran este inclusive a lo mejor cobrado una cantidad muy fuerte que te sacó de balance en la en lo económico ahorita creo que por fin se está solucionando y tienes una una muy buena expectación durante la semana porque puedes arreglar estos temas sobre todo económicos y tiene que ver con hacer el trabajo del día a día ajá hay inclusive personas que te están echando la mano hay personas a las cuales acudiste y te están solventando inclusive algún tema o un gasto muy fuerte que tú tuviste y bueno esto es algo muy bueno porque esto te ayuda a no sentirte tan solo o tan sola este golpe económico que tú pudiste haber sentido o esta inestabilidad tal vez o inclusive pudo haber sido un tema como de salud sabes que hayas tenido que ir al doctor con un gasto no este no planeado alguna medicina estudios o apoyar a algo que tenga que ver con la salud o con un gasto ajá las personas que estuvieron contigo este finalmente están apoyándote o están a tu lado ten mucho cuidado con ahora creer que esta es la forma en la que las personas deben de cuidar por ti o ver por ti porque cuando ellos no puedan entonces es cuando puedes empezar a reclamar o recriminar cosas que muchas veces damos por por sentado o por hecho recuerda que todo es una ayuda no una obligación entonces hay que verlo desde ese punto de vista qué más bueno y afortunadamente esto nos está hablando de una reestructura muy padre para los chicos de Tauro donde tiene que ver esta energía de triunfo y sobre todo de cariño en el caso de que tú estés acompañado por alguien por una pareja o por este tu familia sobre todo amistades y todo que van a estar al lado tuyo es un buen momento para compartir y dejar que los demás compartan contigo chicos de Tauro muy bien y que más quien nos acaba de unir por aquí está Pato muy bien Marce que dice Géminis bueno pues aquí vamos para los chicos de Géminis mucha atención esta semana Marce sus cartas de esta semana son las siguientes ok Géminis mira te sale la carta otra vez Géminis y esto salió la semana pasada con ustedes pero está saliendo de cabeza a ver Géminis porque tiene estos temas de no poder consolidar o no poder unir algún tema que tiene con alguna persona o poder equilibrar este algo que está en su vida y le está causando sobre todo en bueno esto nos está hablando de un gasto no inesperado bueno la idea que tiene Géminis justamente es de empoderarse en algún lugar y esto si no recuerdo también salió la vez pasada con ustedes es poder disfrutar de lo que tuviste que trabajar durante todo el año inclusive aportaciones o prestigio sobre todo este sostén que tiene que ver con quién soy y pues bueno cuánto me están valorando los demás es como una retroalimentación que estás tratando que sea recíproca por tantas cosas que tú has hecho entonces hay un deseo de reconocimiento y de disfrute sobre todo esta labor que tú has tenido y pues bueno mira aquí en este caso nos está diciendo que tú ya te creías como este estar en un lugar bastante seguro certero así como de ok yo ya hice la tarea entonces ya puedo pasar el examen y ya nadie ya soy este el o la gurú de esta clase o ya este aprendizaje yo ya lo resolví no va a regresar a mi vida entonces ten mucho cuidado porque nos está hablando sobre la ceguera o la soberbia de creer haber hecho lo que nos tocaba cuando la vida es más complicada que eso por eso ahorita estas cosas que no llegan a ti que no más no cuajan las personas que no dan respuesta o que de repente te contradicen o que no salen como tú planeabas o tú querías que solución que fuera tiene que ver con este lado de este una confianza en algo que no es tangible solo porque tú lo deseabas o tú lo planeabas así entonces las personas son o la vida es más complicada que eso y no van a reaccionar como tú quieres sobre todo ten mucho cuidado durante esta semana de las cosas que tú dices porque hay mucho ruido o muchas cosas que están alrededor de ti que pueden generar mala comunicación ese es el secreto de esta semana puedes llegar a tener mala comunicación entonces tienes que ser muy hábil a no tomar las cosas que vienen de fuera como este realmente son porque a lo mejor tú las estás traduciendo mal y cuando tú digas cosas trata de ser lo más certero pensando en los otros porque si sólo lo dices como lo estás pensando entonces estás generando más ruido que a la larga va a regresar a ti como una bola de nieve a romper o a frenar o a deshacer estos proyectos entonces perdón entonces ten cuidado con esto Géminis la comunicación es muy importante esta semana bueno vamos ahora con nuestro siguiente signo que es el signo de cáncer para los chicos de cáncer esta semana que tenemos con ustedes muy bien cáncer bueno pues esta semana creo que es una semana bastante padre ahí miren o sea literalmente está saliendo el arcano del sol entonces aunque cáncer es un signo de luna esto nos está hablando de que por fin se están equilibrando muchas cosas que sentías inseguras en el pasado y bueno hablamos de muy buena expectación para temas que tengan que ver con dinero trabajo o hasta salud mira y aquí está saliendo justamente el rey de oros seguido por el as de oros entonces las cosas están creciendo vamos por un buen camino hay algún proyecto o algo que a lo mejor este traías en mente o habías estado trabajando durante mucho tiempo y te estaba dando como un poco de miedo nos dice que todas estas emociones y todas estas ideas que tú traías en semanas anteriores te estuvieron metiendo en mucha angustia como de repente la sensación de no poder lograrlo o que las personas estaban en tu contra o había chismes o no confiabas en todo y pues creo que este éxito tiene que ver también con la labor mental que tú has hecho o sea la planeación que has podido realizar callando un poco o demostrando que esas emociones o esos presentimientos no son tan reales aquí pues bueno nos habla también de dejar ir toda esa inseguridad que tú tenías porque a veces la inseguridad era lo que te mantenía en una zona oscura o una zona de confort donde este pues finalmente este podías decir una cosa que la gente no te ayudaba que todos estaban en tu contra pero es un lugar cómodo en lugar de ponerte a trabajar en lo que sí debes o a pesar de eso o de estas emociones que tú tienes salir adelante y seguir caminando por eso el sol y esto nos está hablando de que por fin están llegando personas o tú te estás convirtiendo en una persona poderosa o que tiene la capacidad de generar riqueza, salud, bienestar, etcétera, etcétera todo es con trabajo manual, todo tiene que ver con meter las manos y meterte al ruedo y hacer lo que te toca hacer, no solamente quejarte, no solamente planearlo o suponerlo esa es la clave de esta semana para los chicos de cáncer hacer el trabajo, disfrutar también de la recompensa y dejar atrás todas estas inseguridades y todas estas ideas emocionales de que no puedes hacer las cosas, que no eres suficiente o que están en contra tuya, no, ya basta de eso bueno, espero que les haya gustado chicos de cáncer aquí Marce, ah Marce, espero que te haya gustado Géminis, dice que muchas gracias y vamos con la siguiente casa que es la casa de Leo para los chicos de Leo, vamos a, hoy ok, salieron las tres juntas este, tus cartas de esta semana Leo, ok, mira, nos está hablando mmm, ok, hubo temas especiales durante la semana pasada creo que enfrentaste una pérdida real o un duelo alguna situación te dolió mucho en el orgullo o hubo algo que te, este, ah, ok, ok nos está hablando de proyectos o cosas sobre todo yo siento que son personas que están relacionadas con objetivos que tú tenías ajá, como ciertos lugares o ciertos proyectos o una meta que tú querías alcanzar de repente a quien te encontraste alrededor o quien estuvo a tu lado pudo haber dicho o hecho cosas que te hicieron retroceder o a lo mejor te dolió algo que dijo o algo que hizo tú literalmente lo estás tomando como una especie de traición o una partida inclusive como si hubiera esta separación, este, sin decir nada o muy repentina y tú no acabas de entender qué fue lo que sucedió este, con esta persona o este proyecto o este trabajo por eso esta semana literalmente, este, tienes la tentación de tomar cartas en el asunto de querer enseñar a las personas de que eso no se hace de que lo que tú planeabas era como se tenía que hacer entonces ten mucho cuidado con eso porque el consejo que realmente deberías hacer es repensar y detener un momento este, las cosas o estos temas que te han traído este, para arriba y para abajo y detenerte un momento para pensar para respirar y sobre todo meditar qué es lo que estás haciendo o por qué la vida o las cosas están surgiendo así tienes que darte cuenta que, este, pues bueno todo lo que hacemos es como producto de las decisiones anteriores que hicimos y es muy delicado que ahorita te avientes a hacer algo sin pensarlo o meditarlo al 100 a lo mejor ahorita no tienes ganas de salir o seguir o hacer más cosas pero tienes que empezar a romper esa dinámica que tienes de encapricharte si alguien dijo o hizo algo que te hirió piensa que esa parte que está herida también está hablando de ti desde dónde tomaron desde dónde tomaste las decisiones que expusiste esa parte tuya que tiene que ver con alguna inseguridad con algún tema del pasado la infancia que no has resuelto y es una herida que está latente latente, latente por eso cuando alguien habla de eso te duele y te lo tomas contra estas personas cuando en realidad es algo que tú traes ya este no resuelto desde antes este es un momento justo donde tienes que empezar también a pensar salir de este ensimismamiento que tienes saliendo de los grupos o los lugares que son conflictivos para ti bueno no solo grupos inclusive como proyectos o relaciones que ya no te están aportando estás como encaprichado o encorajinado no sé si existe la palabra de hecho creo que no tienes mucho coraje con alguna con estas personas pero el problema no son las personas eres tú quien se está vinculando a estas personas a estos grupos y por capricho no quieres salir o quiere desquitarse o quiere que los demás sientan lo que tú has sentido y ya tienes que soltar tienes que darle carpetazo y dejar que eso ya se termine porque no te está dejando avanzar muy bien esto fue para los chicos de Leo espero que les sirva esta semana es un momento de frenarte pensar y salir y soltar lugares bueno aquí quien está por ahí ah mira Pony Rangel bienvenido que milagro que nos escuchas Andy Jiménez es que cortar lazos para los chicos de Leo sobre todo porque esos lazos nos están atando con una parte que es tóxica dentro de nosotros y es tóxico con nosotros mismos entonces mejor soltar y vas a ver que la vida solita va a empezar a mejorar este los temas que estaban detenidos o aquellos que te están confrontando ¿sale? bueno chicos de Leo mira Patricio ya ya le cayó escúchanos vamos con el siguiente signo para este Virgo Virgo esta semana que salió tus tres cartas bueno Virgo que yo ya andamos muy en drama bueno esta semana también Virgo nos está diciendo que hace bueno hace poco tú has estado sufriendo bueno no has estado sufriendo has sentido que este las cosas no te salen o en este caso hay un tema como de amistad y amor esto si ya es como algo personal que te ha llevado a aislarte a ir a otro lugar o a sentarte en un lugar donde no quieres que los demás te vean este como para hacer una pausa emocional porque no te sientes bien o en este caso las cosas están siendo tan bruscas o tan dinámicas que no las estás alcanzando a procesar entonces lo que sea te vuelve una persona muy reactiva o este con algún trato agresivo y tú lo sabes tú te das cuenta entonces por eso prefieres no confrontar a las personas que no te hagan enojar que ya no te digan cosas este y te vas te aíslas un ratito eso es bueno es una decisión sabia pero ahorita literalmente estás sufriendo de temas de una decepción muy grande porque dentro de ese aislamiento lo que estabas esperando es que la gente fuera a verte o fuera a sacarte o fuera a regalarte cosas o a invitarte a salir para que tú lo rechazaras pero querías que estuvieran ahí nada más para saber que están ahí entonces Virgo ten mucho cuidado con eso porque pues finalmente cuando tú dices que no quieres estar o que no quieres que te molesten la gente algunas personas realmente respetan eso y te dejan en tu lugar tranquilo o tranquila y tú no lo tienes que tomar como que no les interesas o que no les importas o que te están traicionando ojo con eso si alguien no está contigo es porque respeta tu espacio si alguien no está contigo es porque este justamente tiene conciencia de que tú lo pediste así que úsalo no lo veas esto como una traición hay algo que te está doliendo mucho y me da me da la impresión que sí tiene que ver como con este tema muy emocional o tema amoroso alguna pareja que a lo mejor estás dándote cuenta que no es lo que tú querías o que este no sé si amistades pero es algo como muy cercano entonces hay alguien o algo que pues te rompió los esquemas que te diste que te rompió el corazón literalmente te decepcionó y pues bueno también tienes que darte cuenta ese es el consejo que las personas no tienen que ser como tú quieres la expectativa que tú estás lanzando es solamente tuya y a veces no tiene que ver con lo que es realmente la otra persona entonces cuando tú creas un ídolo de una persona externa este pues es obvio que te va a fallar es obvio que se va a romper esa ilusión porque no es real todo siempre estuvo dentro de tu cabeza y ten mucho cuidado con eso también no tienes que reaccionar este en tu entorno porque me da la impresión que estás a punto de empezar o ya estás tomando cartas en los círculos que están alrededor tuyo como el clásico así de esta persona no me cae bien entonces tú que eres mi amigo o mi amiga si eres mi amiga no le hables porque me cae mal entonces ten mucho cuidado con eso deja de condicionar a las personas deja de quererle complicar las cosas a las personas este porque eso te va a aislar solo a ti no a quien tú crees que merece ese aislamiento o ese castigo que tú estás imponiendo entonces ten mucho cuidado con eso finalmente este estos temas pasan y tienen que ver con el grado de este pues la ilusión que nosotros creamos de una expectativa que pues se tenía que caer entonces respeta eso reconocelo y no este pues no te hagas más daño queriéndole hacer daño a los demás chicos de Virgo bueno vamos con la siguiente casa la casa ahora sí de Libra que nos estaban preguntando por ahí al principio para Libra esta semana nuestras tres cartas ok ok wow bueno tenemos a los dos reyes tenemos a los reyes de bastos y por aquí también tenemos los pentáculos perdón pues bueno Libra al parecer semanas semana pasada sobre todo hubo un tema que tuvo que ver con este no poder sostener no poder estructurar temas de contratos profesionales citas agendas o cosas así se te salieron de las manos tuviste que cerrar cancelar o a lo mejor algo no llegó este no se cerró un trato no se concretaron citas etcétera etcétera entonces esto justamente tiene que ver con algún tema que tú tienes de una mala comunicación una mala administración de tu tiempo de tus recursos y sobre todo de tus capacidades ajá como si hubieras querido abarcar todo y a la mera hora todo se te cayó todo se fue para abajo porque porque no decidiste por lo más importante le diste prioridades a cosas que tal vez no no las merecían o que tenían un riesgo muy grande de no cerrarse o de no concretarse y literalmente sucedió afortunadamente esta semana veo que hay una energía que te está ayudando a sobreponerte o nuevamente a tener equilibrio sobre eso está padre porque nos habla de que eres bueno tienes una buena imagen este hacia afuera eso es lo que te está ayudando a pesar de que las cosas no salieron los demás siguen confiando en ti porque siguen creyendo que eres una persona capaz etcétera etcétera este aprendizaje es para ti porque tienes eso a tu favor de que las cosas están bien hacia afuera pero tú tienes que trabajar hacia adentro todas estas cosas que fallaron porque fallaron entonces hacer ejercicios o hacer prácticas mucho mejores una mejor este organización una mejor priorización para cosas que vienen en el futuro creo que en este momento no lo estás tomando como algo malo este afortunadamente es una buena lección aprendida a lo mejor fue un poco este no dura pero si no tuvo un buen sabor pero no te lo estás tomando más allá entonces hay que rescatar esta buena opción que tú tienes que es el encanto o la este sobre todo la labia que tienes con las personas ajá eso está a tu favor y ahorita en lo que reparas esas cosas o esas habilidades que te faltan empieza a practicarlas pero no descuides eso esa habilidad que tú tienes en el carisma en las emociones esa empatía que tú tienes y que los demás tienen contigo eres una persona hasta cierto punto atractivo atractiva este o muy carismática aprovechalo pero no te sientes en unas en una zona de confort sino úsalo para ir desarrollando lo que te hizo falta en el pasado ¿sale? chicos de Libra espero que les haya gustado siguiente casa la casa de escorpión para escorpión esta semana tenemos ok tus cartas que son las siguientes wow ok escorpión ok bueno a ver escorpión has tenido un camino un tanto difícil que tiene que ver con este gastos imprevistos también pero en este caso es como si tú hubieras fingido que no pasaba nada contigo y de repente la vida te dijo basta o sea si están pasando cosas entonces deja de fingir y te voy a mandar retos más importantes para que se te caiga esa máscara de no pasa nada yo estoy bien los que sufren son los demás este no viviste viviste un momento un tanto difícil donde seguramente te estuviste a punto o te quebraste durante la semana pasada esa inestabilidad que hubo pues bueno fue un ejercicio de la vida diciéndote deja de mentirle a los otros así como te mientes a ti eres una persona que también es débil que también necesita de los otros y esas máscaras que tú te pones de estabilidad son falsas es un ejercicio que la vida te puso para que hablaras y dejaras de callar cosas dejaras de este de fingir que este que pues el sartén lo tenías por el mango entonces también es un confrontamiento muy fuerte de cosas que dijiste y que pues en este momento de repente ya se empiezan a contradecir no entonces hay que ser congruentes con la idea que nosotros tenemos de quienes somos y la perfección que nosotros deseamos con quien realmente nos mostramos en nuestras acciones o frente a los otros también en este caso nos dice que hubo como estos negocios o proyectos que se te cayeron y justo tuvo que ver con las apariencias que tú quisiste y no pudiste guardar como este venderte como una persona más de lo que realmente eres y en el momento de la práctica pues no no se dio el ancho este o un proyecto que tú tenías que de repente empezó a crecer a crecer a crecer tanto en responsabilidades y obligaciones que tú dijiste si puedo ya vemos como le hacemos en el camino etcétera etcétera y a la mera hora empezó a fallar porque este pues bueno realmente no buscaste un soporte no capacitaron o no hicieron los acuerdos etcétera etcétera y en vez estuvo a punto de caerse sin embargo tú también igual que Libra saliste bien o estás saliendo bien parado de esto porque tienes que ser consciente en el caso de Libra hablábamos de la belleza en el caso de Escorpión hablamos de esa cuidado que tiene que ver con tu cuerpo y lo material eso es a lo que le tienes que apostar esas son las cosas que te pueden ayudar a salir de todas estas crisis que has tenido este no en tu lado exigente no en tu lado de justiciero o justiciera sino en tu lado de este empatía de cariño de cuidado sobre todo maternal o paternal eso es lo que te tiene que ayudar durante esto cómo puedes ayudar a alguien más si tú mismo o tú misma no te quieres y no te cuidas entonces primero protégete a ti primero hazte saber que te quieres primero hazte sobre todo temas que tengan que ver con salud o sea procura que estés bien alimentado alimentada duermas bien etcétera etcétera o sea ponte en orden quiérete cuídate para que esto al menos si ahorita te causa ruido con todos los demás a ti no te afecte sobre todo en la salud sale y pues bueno si son es una semana de decisiones importantes porque te vas a sentir confundido confundida en qué camino tomar a quién hacerle caso o cómo salir de este atolladero en el que tú mismo misma te metiste pero pues bueno esa es una lección que se tiene que que aceptar que se tiene que tomar y es un riesgo en cualquiera de estos caminos tienes que ser inteligente pero ya no sigas por este camino que te trajo hasta este punto tan complicado porque una de esas salidas es seguir montado montado en tu macho en el caballo y seguir adelante ojo si estás teniendo estas crisis es para que pongas atención y puedas cambiar de rumbo no te empecines porque si no lo que vas a hacer es que te vas a dañar a ti inclusive en la salud bueno eso fue para los chicos de Scorpio ahora vamos con la casa de Sagitario para los chicos de Sagitario vamos a ver sus cartas quien está por aquí a ver ya no los he visto que levanten la manita ahí diciendo que signos son pero pues bueno yo voy a ir leyendo los mensajes aquí muy bien Sagitario esta semana órale ay Sagitario bueno bueno a ver Sagitario lleva un momento de soledad muy importante donde tuvo igual que este que signo fue estábamos hablando de que hubo una reclusión o hubo un momento de alejamiento de la vida social o de sobre todo emocional como si ya te hubieras hartado de esta onda de querer estar con alguien o querer salir con amigos amigas etcétera etcétera y preferiste pues bueno ya o sea a a aislarte o tomarte tu tiempo ajá porque te hartó la gente te decepcionaron bastante en algunos casos también nos está hablando de una especie de procedimiento a lo mejor hasta quirúrgico que te pudo haber afectado o que tuviste que realizar y eso te este te puso como a temblar o te disminuyó un poquito este de la dinámica que tú tenías estás en un momento como de recuperación pero lo padre es que en este punto de la semana tienes la oportunidad de iniciar nuevas este nuevas oportunidades aunque estás muy confundido no sabes para dónde tienes la idea de empezar otra vez tienes la idea de salir nuevamente este a toda esta pausa que tú tuviste sí sobre todo es como en este tema emocional tuviste un desahogo bueno a lo mejor no pudiste desahogarte en el pasado y ahorita no sabes cómo que por dónde ir o por qué empezar si por un coraje con alguna persona por una decepción con otra persona con un rencor con alguien del trabajo etcétera etcétera y todo está como pegado y eso es lo que está haciendo que te incapacites porque de tantas cosas que no has podido desahogar o que no has podido este sacar de ti se vuelve una bola enorme y no puedes salir por ninguna puerta entonces este ten mucho cuidado con los temas que tengan que ver con pues sí sobre todo el cuidado del cuerpo pero son manifestaciones en este caso de lo emocional porque lo emocional no te está permitiendo poner atención a lo que está pasando directamente en frente de ti en los pasos que das estás este sintiendo y pensando tanto que pues no te fijas cómo cruzas la calle no te fijas este a qué lugar entras no te fijas a qué hora te estás levantando entonces pon mucha atención eso porque se te está complicando y si tú deseas salir o si necesitas hacer un cambio pues bueno entonces este tienes que tienes que relajarte y tienes que desahogarte sobre todo desahogarte para poder pensar mejor para poder ver las elecciones o las opciones que tienes delante de ti porque lo que va a suceder y ojalá no pase es que hay un momento donde muchas cosas muchas oportunidades se te van a cerrar o va a venir pruebas de personas que este que te pueden poner el pie o que te puedas ganar algún enemigo entonces no lo hagas desde ahí porque primero te tienes que aclarar tú antes de complicarle la vida a los demás este o ponerte en riesgo tú ten mucho cuidado este chico de bueno chicos de Sagitario tienes que por fin desarrollar algo mejor en ti o sea aquí nos está hablando de que hay una conciencia emocional muy infantil o sea todavía estás comportándote como te comportabas en tu adolescencia o en tu niñez y para el adulto que eres o el joven no sé cuántos años nos estén viendo este que tú eres esa actitud ya no te está sirviendo tienes que convertirte en una persona responsable de ti mismo o de ti misma para no exponerte y sobre todo poner atención a lo que está pasando alrededor tuyo no sólo voltear este dentro de ti y ver esa confusión literalmente es como si salieras a la calle a comprar cualquier cosa este pero salieras con los ojos cerrados caminando con los ojos cerrados porque estás pensando sintiendo y todo y no ves lo que está sucediendo afuera o los oídos tapados o nada todo enseguecido ensordecido porque todos tus recursos están ocupados en lo que tú estás pensando lo que tú estás sintiendo etcétera etcétera y no pones atención al presente sale bueno sagitario esta semana creo que tiene un reto muy importante en desensimismarte también no sé si existe esa palabra pero salir de esta de este este ensimismamiento o esta ceguera que sólo te hace verte a ti y darte cuenta que estás dentro de un ambiente mucho más este mucho más grande y que se está moviendo constantemente no pierdas la atención al exterior sale bueno chicos de sagitario por aquí nos está diciendo ok yelena cómo estás ok bueno creo que sí le pegó espero que te haya servido este y eso va a sus clases de tarot ah bueno claro sí invitadísimos a las clases de tarot también vamos a abrir un último grupo este final de mes o inicios de noviembre entonces escríbanos directamente a el whatsapp bueno les dejo aquí la siguiente carta bueno la siguiente casa que es la casa de capricornio para capricornio esta semana ok bueno salieron dos ok ay capricornio qué estás haciendo que todas las cartas me salieron de cabeza ay capricornio bueno temas que tienen que ver con el trabajo y las este las inseguridades que tú tienes al parecer algo no está sucediendo en el trabajo bien o te está sobrepasando o este las literas como si vieras también que las personas que están contigo no te están apoyando o te están retando demasiado y pues bueno recuerda que no necesariamente es verdad porque tú estás esperando algo de estas personas los estás juzgando con lo que deberían hacer o lo que te deberían apoyar este te tienes que dar chance también de no querer controlar lo que pasa en el trabajo y lo que pasa en los resultados o en la dinámica de este trabajo si es algo caótico si tiene que ver con malas decisiones que tomaste o se tomaron en tu entorno laboral si tienen que ver inclusive con este lo por la importancia que tú le has prestado a lo que hacen los otros y lo que tú cómo se llama y lo que tú sientes dentro de ti o sea cómo lo traduces hacia hacia ti no es tanto la comunicación sino la forma que tú percibes a los otros no sé si me da entender literalmente es como si yo llego a mi trabajo llego a mi familia bueno pongámoslo en un ejemplo de la casa es decir es que oye pues no sé puedo llegar y decirle a mi hermana oye fíjate que no he podido tener buenas calificaciones porque no me tienes mi desayuno en la mañana me lleva súper tarde etcétera 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 y bueno tienes que darte cuenta que no es responsabilidad de tu hermana no es responsabilidad de nadie más es tu responsabilidad o en el peor de los casos a quien tendrías que decirle eso es a tu papá o a tu mamá pero aún ellos están enseñándote a que las cosas las hagas tú no tienes que dar responsabilidades a personas que no les corresponden es lo que sucede también en el trabajo es como pedirle un anticipo a este al personal de limpieza no eso es para el área de contabilidad no no les toca a ellos entonces este es el primer error que nosotros cometemos ten ojo con eso este no de responsabilidades a quien no las tiene porque si no va a suceder lo que sientes ahorita que las cosas no te salen que las personas que están alrededor tuyo son muy tontas o no quieren hacer las cosas este pues ese es el tema de ellos y finalmente el trabajo en el lugar en el que estás así es a menos de que tú seas el jefe o tú seas el encargado de esas personas no tienes por qué accionar ni ganarte este discordias o enemigos sobre todo en este cierre de año ya nos estamos acercando a tu cumpleaños entonces no te ganes enemigos ahorita sé muy precavido con los temas que tengan que ver con tu sustento ajá que puede venir de la familia sobre todo estos temas como de herencia algún bono o alguna este pensión este no tanto como una beca sino este cosas que tengan que ver con tu familia me da mucha risa porque cuando salen estas cartas y hablando de capricornio justo me remiten a las reuniones familiares donde siempre se pelean por la herencia entonces ten mucho cuidado con eso ahorita lo mejor esto que tú que te decía como el trabajo o quererle dar responsabilidades a otros es como cuando se pelean los tíos en cada navidad por los terrenos de la abuela es lo que puede estar sucediendo contigo déjate ya de eso pon atención a lo que a ti te toca no le abras la puerta a discordias no te pelees por cosas que no te corresponden aunque tú a veces creas que sí haz un momento de reflexión y date cuenta que es más importante lo que tú haces que lo que alguien más te puede dar entonces capricornio esa es la lección para ti durante toda esta semana entonces atrévete a brincar estos obstáculos que pueden ser familiares emocionales con alguna pareja etcétera etcétera o este amistades en el trabajo etcétera no no te claves solamente en el problema bueno hola cómo estás Osvaldo bienvenido y vamos a seguir con las últimas casas para la casa de acuario para acuario esta semana por allá andaba poni no me acuerdo quién más también los chicos de acuario pongan mucha atención acuario no puede ser espadas 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 a ver nos dice que en este momento hay una una especie de reticencia o de negación a quererte mover hacia algún lugar porque hay algo que aún te está aferrando a el pasado y pues me da la impresión de que tiene que ver con bueno con temas que sí están pegados como a tu infancia y que impactaron mucho en el tipo de decisiones que tomas ahorita en el futuro esta especie de problemas se te pueden complicar se te pueden volver en contra porque pues es como una especie de descuido propio una porque no te enseñaron a cómo cuidarte o dos este lo estás haciendo para que alguien venga y te ayude o estás haciéndolo para llamar o atraer a alguien a que lo haga por ti y venga a lo mejor si te decía es como este tema de la infancia este a que vengan otra vez tus papás o que vengan las personas que estuvieron cuidándote a que te enseñen a cómo hacerlo porque en una de esas es una lección que no has podido aprender pero lo estás llevando a un extremo un tanto delicado porque te expones inclusive en la salud o en algunos proyectos o en algún fracaso para que venga alguien a levantarte en lugar de tener este un poco de conciencia y abordarlo de una manera diferente sin que te dañe sin que te exponga sin que tus proyectos se caigan o sin que las personas o tus amistades se vayan o sea eres inteligente porque creo que si en el fondo tienes una idea de por dónde va porque te has enfrentado a estos ciclos destructivos que están fuera o crees que están fuera de tu alcance varias veces sin embargo estas veces anteriores fueron como focos rojos para que pudieras atenderlo tú mismo o tú misma y no llegar hasta estos puntos donde te origen a una caída mucho más grande sobre todo piensa mucho con esta idea no sé si seas este papá o mamá o si tus papás funjan una figura importante nos habla de esta maternidad nos habla desde el lado del cuidado del procuramiento inclusive no sólo físico sino también emocional acuario es un signo muy mental que de repente se le olvida pensar en eso se le olvida que tiene que tiene ese lado que es como muy emocional y justo cuando se siente vulnerable o cuando las cosas no salen como su plan o esta mentalidad o esta amplitud de iluminación si ustedes quieren le daba esa paz de entender cómo funcionaban las cosas de repente se rompe y las cosas no salen o salen como imprevistos que te vulneran en lo emocional entonces puedes llegar a tener pequeñas crisis que te van a enfrentar a aprender a cómo manejar esto ya no desde el lado intelectual sino trabajar en tu salud emocional qué chistoso que varios signos están saliendo con este tipo de mensaje es como aprender a desahogarte también aprender a lo mejor no lo tienes claro a lo mejor no sabes desde dónde vienen algún momento de ansiedad muy grande insomnio gastritis o esta especie como de taquicardias cosas que te están afectando físicamente y no sabes de dónde vienen si una cosa tiene que ver con el cuidado de ir al doctor tener ciertos hábitos y todo está padre pero aquí sí hay que poner atención en nuestro lado materno porque ese es el secreto de las cosas que están ocultas dentro de esas manifestaciones en nuestra vida a lo mejor temas que tengan que ver directamente con nuestros padres en este caso con nuestra mamá o la forma en la que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos ya no depender de otras personas en este caso de nuestras madres para convertirnos en nuestra propia mamá ¿sale? entonces esta semana justo nos está hablando y nos está advirtiendo mucho de eso de pues mira si justamente está saliendo el cinco de espadas entonces de cabeza si nos habla de poner atención en en que las cosas no se salgan de control e inclusive también el tener personas recurrentemente agresivas o lo que llaman tóxicas en nuestra vida que siempre uno dice bueno es que si me traicionó es que me jugó mal es que se fue con tal es que me robó la computadora o se llevó mi celular bueno eso tiene que ver con la forma en la que nosotros escogemos a quien está junto a nosotros y esas experiencias se están cocinando se están preparando desde que dejamos que estas personas lleguen a nuestra vida en el caso de nuestros padres pues no no lo no lo no lo no lo escogemos bueno hasta cierto punto pero si con las personas que nos relacionamos entonces que tanto abrimos la casa o nuestra vida a las personas que nos pueden llegar a hacer daño por eso el consejo con acuario también es un momento de hacer limpieza y de sanar la historia en este caso de sanar con las personas que estuvieron en nuestro pasado de a lo mejor también hacer un corte y una limpieza de los de las personas que ya no queremos que estén cerca de nosotros pero recuerda en el caso de la familia si nosotros nos vamos a desapegar o nos vamos a desprender de algo solo va a funcionar si nosotros aprendemos a realizar la función que ellos hacían en nuestra vida pues te decía a lo mejor si quiero ya madurar y ya no quiero que mis papás me cuiden pues entonces lo que tengo que hacer es convertirme en mis propios padres y hacer la función que ellos hacían en mi propia vida ¿sale? bueno este poni bueno sí espero que que esto esté mejor es un momento de ser responsables y ser pacientes con nosotros ¿sale? desahogarnos y pues ser responsable ¿sale? aprender en ese caso es aprender aprender algo que se nos estaba olvidando que nos va a beneficiar a nosotros a la larga bueno un abrazote chicos de Acuario y vamos con el último ciclo que es para Pisces para Pisces esta semana tus cartas ok ok Pisces a ver muy bien vamos cerrando el año y veo que en este caso hay también temas que tienen confusión todavía afortunadamente las semanas pasadas o estos últimos días el barco que tú traías como ahí ladeándose se pudo enderezar saliste adelante de una situación que era un tanto complicada se estabilizó este pero más bien lo que me dio la impresión es que diste el avionazo a los problemas o sea si saliste le pusiste atención a algo que te ayudó a estabilizarte pero solo porque le diste el avionazo a todos los problemas que se quedaron ahí y ahorita están pendientes ajá no lo solucionaste solamente volteaste hacia otro lado y se quedaron pendientes por eso ahorita tienes muchas ganas de irte a otro lugar seguramente quieres irte de vacaciones quieres descansar quieres no ver a nadie quieres este o estar solo sobre todo Pisces es muy así estar con las personas que lo quieren o que siente muy cercanas entonces estás como llamando a las personas o estás haciendo que este se aparezcan pero no lo dices de una manera asertiva o sea mandas como estos este mensajes encriptados así de tal vez estaría padre o me no saben la alegría que me da si me llevaran a tomar un café o que padre se la pasan las personas que comen un pastel etcétera etcétera es exactamente lo mismo que está haciendo Pisces en este momento manda mensajes indirectos para que los otros lo reciban y acudan a ti con un filtro de lo que tú crees que es aquellos que te quieren o aquellos que no en el peor de los casos lo que estás tratando también es como de sacar personas sacar situaciones pero no las estás resolviendo estás tomando nada más un paso hacia este pues una quietud o una paz pero es ficticia estás creando solamente una burbuja porque en el futuro si vas a tener que tomar decisiones importantes sobre las personas que están junto a ti o en este caso qué tipo de persona quieres ser en el futuro estamos a punto de un renacer o de una reestructuración personal pero lo estás haciendo desde la parte cómoda de todos aquellos que llamaste y que te quieren y que no te van a criticar y que te van a echar porras pero aquello que sí te puede confrontar o aquello que te ha sido doloroso lo estás dejando en un lugar escondido que puede empoderarse a pesar de que renazcas en una persona mucho más idealista este según tú más segura no sé esa idea que tú estás creando de ti mismo va a enfrentar a toda la oscuridad que tú dejaste pendiente entonces ten mucho cuidado cómo reestructuras ese renacer tuyo o esa nueva personalidad o esta nueva etapa de ti de tu vida porque sólo estás apostando por las partes cómodas y las que como te decía sólo te echan porras y te dicen cosas bonitas ten mucho cuidado mucho cuidado con eso porque es si tú vas a tomar un nuevo camino tienes que considerar eso o en el peor de los casos no tomes la decisión todavía espera a resolver esos problemas para que tengas un punto de vista más integral no sólo desde un lado desde lo bonito lo placentero bueno esto es para los chicos de piscis y bueno muchas gracias por escucharnos vamos a hacer una tirada general para todos los signos a ver cómo nos va esta semana ok y a ver quién está acá ok en general esta semana wow bueno una es una semana de poner orden es una semana de no decirnos mentiras y de no caer en ilusiones porque estuvimos hasta cierto punto como muy cómodos o muy tranquilos sentados en un lugar de estabilidad ajá que ni iba ni venía ni nos permitía crecer pero tampoco nos quitaba entonces las cosas estuvieron como padres bajo control ajá y ahorita es más bien un momento de análisis y sentir el piso ajá de darnos cuenta que eso nos apoyó pero hasta cierto punto no podemos quedarnos en ese lugar perdón no podemos quedarnos en ese lugar siempre va a llegar un momento donde vamos a tener que hacer decisiones importantes de cortar y sacar cosas o personas de nuestra vida sobre todo un examen personal de aquellos que ya no van a estar y o esa personalidad propia que ya no debe estar en nosotros más adelante es un momento de regenerar o de creer en las normas bueno nuestra propia moralidad nuestros valores nuestra ética ajá de ser fieles a eso y de no caer en la tentación de lo bonito y cómodo del momento ajá porque esa comodidad se puede convertir en un vicio más adelante por eso hay que cortar o sacar aquello que ya no no nos sirve ajá aunque no nos esté molestando ahorita pero más adelante se va a convertir en algo negativo ajá por ejemplo el siempre doy ejemplos de comida este como el de ok si voy a hacer una dieta ajá pero pues bueno los sábados y domingos no porque pues ya hice cinco días la dieta entonces estos dos no cuentan ajá y eso nos habla de una este complacencia o una displicidad de nuestra persona que a la larga lo que va a hacer es que la dieta no funcione ajá y nos vamos a frustrar y nos vamos a enojar pero tiene que ver con no querer este dejar esa parte incómoda este de nosotros mismos bueno chicos pues hasta aquí la transmisión espero que les haya gustado y pues bueno compartan este video si no también recuerden búsquenos en youtube en facebook y en instagram como aretusa craft yo soy roger cardo y los invito a que nos sigan viendo también a que visiten nuestras redes para que conozcan de nuestros productos nuestras clases y pues bueno nuestras transmisiones y videos etcétera etcétera les dejo el whatsapp aquí en la descripción y escríbanos al 56 33 82 80 32 que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos pronto sale cuídense mucho chao 21 24 26 29 40 30